Desde que tus ojos vi casi sin poder mirar Sin hablar tan solo tú me hiciste el hombre más feliz Con tus deditos tan pequeños Tu sonrisa llena de sueños Esta historia tan solo apenas Comienza a estar la inmensidad Tú y yo seremos dos En su mundo mágico Con tu amor yo puedo Renacer cada vez Tú y yo seremos dos Volaré hasta donde estés Tú mi sol Yo tu luz Siempre aquí estaré Tú eres todo y un poco más Eres tal como soñé Sin saber ya qué decir Te cuidaré hasta que se apague el sol Tú y yo Seremos dos Seremos dos Volaré hasta donde estés Tú mi sol Yo tu luz Siempre aquí Estaré Estaré Con ti Y es que contigo no tengo principio ni fin No tengo principio ni fin Y es que contigo Y es que contigo late más fuerte el corazón Y es que contigo late más fuerte el corazón Porque contigo no tengo ningún tipo deido Canto amor Yo puedo Renacer Y es que contigo no tengo crack Cada vez Tú y yo Somos dos Tú y yo Volaré hasta donde estés Tú mi sol Yo tu luz, siempre aquí, yo estaré con ti Gracias por ver el video